Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página de Noticias La Lupa Araucana. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Hoy es 7 de abril del año 2022. Y entrando en materia en las principales noticias del día de hoy, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca continúan con los operativos en diferentes sitios de la capital araucana. Esta vez llegaron las autoridades hasta el sector de la Laguna Madrevieja, donde allí está siendo tomado por algunas personas que llegan a consumir sustancias alucinógenas. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca y la Policía Nacional continúan con los operativos en algunos sitios focalizados, donde estarían llegando personas a consumir sustancias alucinógenas. Esta vez llegaron al sector de la Laguna Madrevieja. Hicimos una presencia institucional con toda nuestra fuerza pública, ejército, marina, policía nacional, ICBF nos acompañó y por supuesto la Alcaldía Municipal a través de su Secretaría de Gobierno. Estuvimos reunidos con todos los líderes del sector. Se hizo una inspección por toda la Madrevieja. Hoy nuevamente quedamos en volver a las 5 de la tarde. Esta noche vamos a hacer un ejercicio también bien importante porque vamos con alumbrado público. La idea es como buscar una solución al sector y darle iluminación de tal manera que nosotros podamos sacar a los consumidores de ese sector especialmente porque se avecina una obra muy importante que le dará un impacto a estos barrios como son Libertadores, Miramar, Miramar Frontera. Lo vamos a seguir haciendo en todo el municipio. La idea es que nosotros hagamos esa presencia institucional que tanto lo necesita nuestro municipio y podamos de verdad solucionar el tema del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Arauca. Según la Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, la comunidad está vinculada a los operativos que se están realizando con las autoridades. Muy importante. Anoche el respaldo que recibimos de todos los líderes y de los moradores del sector fue bastante importante. Ellos están muy interesados en que le hagamos una limpieza a la Laguna Madrevieja. Hoy volvemos a hacer una revisión del sector para exactamente saber qué necesitamos para ir a hacer una limpieza. Vamos a llevar, digamos, algunas máquinas para remover escombros de lo que haya, para sacar toda esa mugre que de alguna manera los habitantes de calle se llevan al sector y bueno, estamos programando una jornada de aseo también para la Laguna Madrevieja, todo acompañado de la comunidad. En los próximos días, las autoridades también intervendrán la planta de agua potable que está ubicada en el barrio Oití del municipio de Arauca. Sí, vamos a intervenir en el sector de pescadito, lo que es la planta de tratamiento que también para allá se nos están trasladando quienes consumen sustancias psicoactivas y vamos a hacer un ejercicio bien importante en este sector. Los operativos por parte de las autoridades y de la administración municipal continuarán en los sitios críticos que han denunciado la comunidad donde estarían llegando personas a consumir sustancias alucinógenas. Gracias.